Salud, 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 salud. Salud, 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 salud. Salud, 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 salud. Me paro, a la escuela mía, noche y día modo más Ago la cara sudada, a mi bandolera a mi me gusta tu locura A mi me gusta, a mi me gusta, a mi me gusta, a mi me gusta Tú me calientas cuando mueves la cintura Y si vengo con mi novia más, tú me la revientas La valienta como tú calientas, en el medio de la pinta más Toda descontrolada, calienta como tú calientas Y si vengo con mi novia más, tú me la revientas Tu valienta como tú calientas Si tú quieres comer y no pagar la cuenta, lo calientas Como tú calientas Mami dale, mueve el tambor Y si vengo con mi novia más, tú me la revientas Mami dale, mueve el tambor Si tú no me conoces, ¿pa' qué no me estás? Mami dale, mueve el tambor Mami dale, mueve el tambor Mueve tu pum, dale, mueve tu pum Oye que pate detrás Mami dale, mueve el tambor 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 Si tú no me conoces, ¿pa' qué no me estás? Oye que pa' de detrás, pa' de detrás, pa' de detrás, pa' de detrás, pa' de detrás Oye que pa' de detrás, pa' de detrás, tra, 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 tra Hey, los generales mami, te tenemos entre la empadra y la pared Biche te cago en el dowdy, raca, 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 tu te mate Vos te calientes hermano, te empates, biche te cago a ti, te manda el dowdy, reparte Dale mami, no digas que soy malo, mira que se mete, se mete, se mete un palo Falou, 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 falou